Así es Sonic en la vida real He descubierto como es Sonic en la vida real y les voy a enseñar a todos vosotros Pero antes sígueme y compadre este vídeo con todo tu amigo Para que sepan la verdad de quien es Sonic Por cierto, leí de biografía en la aplicación para conseguir diamantes Corre antes de que la quite Aquí tenéis la foto, flipante Uuuuuh, nobody gives a shit